hola amigos ya volvimos este momento lo voy a sacar que ya está listo el pan de banano podemos observar ya falta un minutico para que se acaba mientras la máquina va a probar si está listo o no y que cumple un minutico 45 segundos así es que ya estamos listos para sacar el pan de banano ya estamos listos para sacar el pan de banano bueno pues así estamos faltando un minutico para sacar el pan de banano ya está acabó la máquina acabó en 30 minutos ya está listo acá dice end voy a apagar la máquina que el pan está listo incluso esta máquina una vez que has graduado amigos acaba la graduación los minutos que has graduado y ya se acabó y puedes dejar ir a pasearse o etcétera ya la máquina solo se apaga y hace ya está listo el momento es automático así que yo yo claro que no le dejo la cocina siempre y cuando cuando cocino tenga acabar cocinar yo mismo y después ya salgo donde sea pero si tienes si estás con bebés o urgentes etcétera estas máquinas son muy buenísimas así es que yo voy a sacar para enseñarles cómo salió nuestro pan no el pan de banana así salió señores ahí está qué rico ahí está ve qué rico el pan de banana ahora esto ahora esto yo la voy a sacar en un molde para que se enfría de esta manera esto lo voy a empujar el horno ya está listo ya trabajó así es que yo lo voy a sacar acá para que allí se enfría para que allí se enfría el pancito algo si el papel no ha estado bien puesto pero la voy a tener que sacar de esta manera esto ok ya el pan está listo va a tener que venirse allí y esto está bien caliente y el pancito ya está listo ahí está uy qué rico ahí está ahí está señores el pancito está riquísimo ya está bien doradito así es que ya espero que lo pasan un feliz año nuevo que tengan mucha prosperidad en cada uno de sus hogares bendiciones y cariños para todos ustedes esperamos que este año nos vaya bien a todos a todos a nivel mundial esperamos aprender más cosas porque en realidad hay que aprender muchas cosas el año 2020 nos ha dejado que hemos aprendido muchas cosas por lo menos a lavar nuestras manos nos hemos aprendido no a tener mantener la distancia también y bueno pues esperamos que aprender más y más porque ya la venida está cerca eso es lo que yo digo porque siempre la palabra se está cumpliendo bendiciones y cariños a todos espero que tomen agua de limón alcalizan sus cuerpos y así es que ya ya pues allí vamos bendiciones a ver yo voy a probar un pedacito de este pan como nos salió está caliente pero quiero probarlo está caliente cuando está frío va a estar muy muy rico ahí está ahí está el pan de banano está caliente con las frutas bien ricas a ver vamos a probar bien caliente está muy rico está muy dulce dios mío no debería haber echado azúcar voy a tener que regalar encima con las frutas conguitadas aún peor dulce muy dulce pero para la gente que le gusta comer dulce excelente wow qué rico está bien bien caliente ahí lo voy a guardar ahí va a estar enfriando toda la santísima tarde y yo tengo acá té de té verde yo siempre tomo té verde sin azúcar este es el té que ven que tomo el té verde acá dice pure green tea esto lo así viene así viene en las tiendas acá así como el té así así que yo tomo este té tres veces al día o a veces cuatro a veces tomo café también pero más de las veces tomo té de hierbas sea de mi jardín o sea estos tipos de té les voy a enseñar ahí está tipos de de té estos tés tomo ahí está canela manzanilla y frutas té de berries etcétera como también té de mango ya no echo azúcar simplemente echo agua caliente y el té y tomo listo no echo azúcar y es más rico el agua es dulce ya pues amigos bendiciones que yo voy a terminar mi mi pan de banana con mi té bendiciones a todos esperamos pasar un feliz año nuevo 2021 con éxito bendiciones cariños chao 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 chao